Hola, ¿qué tal? Soy Choan de ukegosas.es, la tienda de ukeleles. Os voy a enseñar un ukelele tenor cala electroacústico. Lleva control de volumen y tono, cutaway, caoba sólida, de apasón, puente de palisandro, afinadores con botones negros, binding en el estilo tortuga, y bueno, muy chulo y suena muy bien tanto en acústico como enchufado. Estoy haciendo la toma en dos canales y luego trataré de montarlo en estéreo a ver qué pasa. En fin, vamos a ver cómo suena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!